El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, quien estuvo acompañado por 11 integrantes de su primer equipo de trabajo entre áreas operativas, financieras, técnicas y de ingeniería, recibió en visita diplomática a Akira Yamada, embajador de Japón en México. A cinco años de que se celebre los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, mostraron un interés especial en el deporte mexicano, esto con el objetivo de intensificar lazos de intercambio y apoyo entre ambas naciones. Padilla Becerra detalló la operación y mostró cada rincón de su centro deportivo olímpico mexicano. Además, recalcó que su objetivo principal es fomentar, proteger y velar el movimiento olímpico y entre sus facultades está representar e inscribir a las federaciones deportivas del país en Juegos Olímpicos Panamericanos, Caribeños, así como campeonatos mundiales avalados por el Comité Olímpico Internacional. Con imágenes de Óscar Carvajal, informó para Grupo Mármor, Diana Vega.